Controladores Lógicos Programables, PLC1. El objetivo del día de hoy es brindar claridad acerca del tema Lenguajes de Programación para un PLC y socializar las actividades calificables de la unidad 3. La agenda propuesta para el día de hoy, Costa de Salud Inicial, que es el que acabamos de dar. Le pido el favor que todos mantengan sus micrófonos apagados, su cámara apagada. Si va surgiendo alguna inquietud, la escriben en el chat para hacer la sesión bien efectiva. Y cuando haya sesión de preguntas, se abre el micrófono y se da respuesta a esas preguntas. Vamos a hablar sobre los contenidos temáticos de la unidad 3, que es Lenguajes de Programación de PLC y socializar las actividades calificables, que es en este caso el taller 3, de forma entonces aplicada a lo solicitado. Aquí vamos a hacer el primer programa del PLC. Entonces es muy importante. Después vamos a sesión de preguntas y por último a conclusiones. Un lenguaje de programación es un lenguaje muy próximo a nuestro lenguaje natural o lenguaje humano con el cual nos comunicamos. Aquí sería la comunicación que vamos a tener con las máquinas para controlar su comportamiento físico y lógico. Entonces físico es ya cuando interactúa en el mundo real, en los procesos automatizados, entonces con los sensores, actuadores, ya está operando en campo y lógico con toda la interfaz de programación. En un PLC de acuerdo a la norma técnica internacional ISO-IS 6131-3 del 2013, se puede programar de las siguientes maneras. Una es en lenguaje de contactos o escalera o conocida como ladder, que nos recordamos entonces la primera conferencia web, cuando era la representación en esquema de contactos. La segunda es diagrama de bloques de funciones, entonces cuando teníamos la representación tradicional de esas funciones y esas compuertas. texto estructurado, cuando ya mirábamos la operación como tal. Y grafset, gráfica de función de control de estados de transición, que ahí entonces a partir de la representación normalizada es que utilizamos ese lenguaje. Siempre cuando vamos a programar en un PLC, por ejemplo, si nos vamos a enfocar en lenguaje de contactos, se puede utilizar mediante la tabla de verdad y la ecuación del proceso. Entonces, lo clave, ¿cuál es? De acuerdo que tengo un problema, a partir de un problema, debo presentar que mi problema la necesidad, debo pasarlo a una tabla de verdad que me relacione entradas y salidas, y de ahí puedo tener la ecuación. Por eso fue importante ese tema de la unidad 1, de la comprensión de las compuertas lógicas y tablas de verdad. Y en la unidad 2, que vimos la arquitectura del PLC, cómo estaba compuesto, cómo se estructuraban sus partes para interactuar en el mundo real. Y en este tercer punto, entonces, necesitamos conocer la parte de programación. Entonces, vamos a ver unos elementos, unos conceptos acerca del lenguaje de contactos. La primera parte para el lenguaje de contactos es tener de acuerdo a las operaciones lógicas, cuál es su representación en esquema de contactos. Pero, ya para la operación del lenguaje ladder, escalera, ¿qué características debo mantener? Siempre hay unas instrucciones de entrada que se colocan al lado izquierdo, como vemos en la gráfica, las que apreciamos de un color como morado. Y las instrucciones de salida se sitúan al lado derecho, como las que estamos viendo con los círculos del color como un azul, entre azul y verde, verde como tal. Los carriles de alimentación son las líneas que van comunicando cada uno de esas instrucciones que vamos a tener. Entonces, generalmente, ya si lo conectamos al PLC, entonces serían esas líneas de acuerdo al plano, al manual técnico, manual de usuario, la estructura como va a tener, como lo vamos a conectar físicamente. La mayoría de los PLC permiten más de una salida por renglones, entonces lo puedo colocar al lado, así como vemos en donde dice el RUM 2, que la vemos colocada abajo la salida en paralelo. El procesador o controlador explora los peldaños de la escalera de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, o sea, lo hace de una forma, como decimos, secuencial. Esa es la forma generalmente como se hace. Ya si uno lo fuera a, ya después a conectar físicamente de esa lógica del cableado ladder, entonces si tuvieran PLC estas características, entonces de acuerdo al manual me dice la línea 1, la línea 2 donde vamos a conectar, y las entradas. Entonces las entradas algunas las marcan por X y las salidas por Y. Tengo que tener muy en cuenta el manual técnico, manual de usuario. Entonces aquí en el primer caso, por ejemplo, quiero que con una entrada y mirar la salida, siempre cuando yo hago algo de programación, debo verificar. O sea, si tengo bien las entradas y tengo bien la salida, y si al activarse la entrada que me activo una salida, eso es lo básico. En cualquier tipo de lenguaje de programación, ya sea para un microprocesador, en un computador, en un PLC, como lo estamos viendo, en un microcontrolador, siempre debemos de tener, es lo que generalmente hacemos. Entonces, cuando físicamente lo activo con un interruptor, entonces generalmente se coloca entre la línea y la entrada, físicamente va a ver que me enciende un bombillo. Y cuando la salida está activa, me va a encender también un bombillo, un indicador LED ahí. Pero yo lo puedo tener y no puede tener el programa. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el software, de acuerdo al software, si entro entonces al lenguaje de contactos, que es el que vamos a ver ahorita, entonces necesito un contacto normalmente abierto. Ahí, cuando lo vemos paralelo, estamos hablando de la estructura ladder, como tal. Y cuando se active, directamente me va a activar la salida. Entonces, cuando yo lo hago por programación, por software, va a haber el efecto físicamente también. O sea, yo lo puedo simular y forzado por software o teniendo conectado hardware como tal, para visualizar esa salida. Entonces, así es como yo lo tendría si fuera a hacerlo. Físicamente. Ya, de acuerdo a las combinaciones que podamos tener, por eso es importante esas operaciones, la A, la OR, la NOT, puedo ya verificar la funcionalidad como tal. Entonces, por ejemplo, si tengo dos entradas, entonces, de acuerdo a esas dos entradas, ahí están en combinación A, activo la salida. Aquí, entonces, uno dice, venga, si la Y es salida, ¿por qué me la está preguntando un contacto? Entonces, es una forma de programar. A veces quiero saber si esa salida, en verdad, no está activa, para que me funcione. Entonces, cuando la pregunto cómo entrar, estoy verificando que el dispositivo me diga que esa salida sí está o no está activa. Es como la forma que me lo representa. En ocasiones, a veces lo necesito para realizar otras operaciones como tal, lógicas. Entonces, vamos a socializar. Recuerden, entonces, dentro del menú del curso, teníamos las actividades iniciales, la actividad uno, que era el taller, la actividad dos, que era el otro taller, los dos objetos de aprendizaje. Y aquí vamos a la actividad tres, que es el taller donde hacemos como toda la parte práctica de programación del PLC. Y en la cuarta, es una evaluación que combina todos estos elementos. Recordemos que la guía de aprendizaje es para las unidades tres y cuatro que comparten el mismo resultado de aprendizaje. Entonces, vamos a socializar en todas las actividades calificables de la unidad tres. Entonces, tenemos un taller. Entonces, en este taller, que representa el 50% de este resultado de aprendizaje, pero como les dije la vez pasada, si aprueban este taller, les exonero la evaluación, y les deja probado este resultado de aprendizaje. Entonces, tiene una planta de tratamiento, agua residual de todos los procesos. Dentro de todos esos procesos, se encuentra un sistema de llenado que requiere de manera afanosa un control de nivel para evitar desperdicios y pérdidas de material. El control de nivel, que se desea controlar el nivel del agua contenida en un depósito, como vamos a ver en la siguiente figura. y la idea es desarrollar el programa en diagramas de contacto, teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta el momento. Y aplicar todos los conocimientos que hemos tenido. Entonces, en este caso, partimos de algo. Entonces, tenemos el planteamiento. Entonces, y aquí tenemos el planteamiento como tal, tenemos la figura del esquema del tanque de aguas residuales, donde vemos la relación, donde vamos a colocar las entradas y salidas. Para manejar el depósito, se dispone de un selector de mando. Ah, entonces yo identifico ese selector de mando que me puede constituir una entrada. Y puede seleccionar dos modos, encendido y 01 y modo apagado y 02. Tengo mi selector de mando, vemos el botón abajo, donde dice encendido y apagado, entonces podría ser una primera entrada identificada, que tiene dos valores, cero apagado y uno encendido. Listo. Si se selecciona el modo encendido, lo que se quiere es el que el nivel se mantenga entre dos sensores. Entonces, tenemos los dos sensores, I2, nivel bajo, I3, nivel alto. Son digitales, me detecta si hay o no hay nivel de agua. Cuando llegue el nivel bajo, I02, se quiere que se active la bomba, Q00. Entonces, vemos la motobomba, vemos ahí la imagen de la motobomba, como tal, con la letra B, Q00. Entonces, si el nivel está bajo de agua, necesitamos la motobomba para que se vuelva a llenar. El segundo, cuando el agua llegue al nivel de arriba I03, se quiere que la bomba se pare, es decir, ya no siga sacando más agua y vamos a tener adicionalmente un bombillo llamado Q01, lo vemos de color amarillo, que se enciende únicamente cuando el nivel de arriba esté alto. Y en el modo apagado de la bomba no debe funcionar, así el nivel bajo se encuentra activado. Entonces, lo que hay que hacer es realizar la solución del taller 3 en el programa de control de nivel de una planta de aguas residuales utilizando el ADRE. Entonces, ¿para qué necesitamos? Entonces, podemos partir de la tabla de verdad con las condiciones, la ecuación resultante y entregar la solución del problema utilizando el software propuesto. Utilizamos ocelioSoft con el código o si no tengo la opción de instalarlo o el macrlc que puedo hacerlo en link. Aquí les voy a mostrar la imagen de herramientas que podemos utilizar para hacer este proceso. Entonces, por ejemplo, una que se llama Busto. Bull de Busto, si yo voy a este enlace, voy a abrir en una nueva pestaña, voy a copiar el enlace y se los va a pegar aquí en el chat de la sesión en línea para que lo tengamos. Entonces, tenemos la presentación. Entonces, ese software Bull me permite cómo realizar a partir de mi tabla de verdad tener la solución y tener la ecuación del sistema como tal. Entonces, una gran ventaja que nos brinda este. Generalmente, lo que hacemos es cuando yo voy a ese enlace que les voy a compartir, voy, lo tengo guardado en mi drive, ustedes lo descargan y le sale comprimido. Entonces, tú lo puedes descomprimir y utilizando hay varios compresores. Yo recomiendo que instalen el 7-Zip que presta las mismas funcionalidades que los otros. ¿Y qué ventaja adicional me ofrece ese? Aparte de que tiene la misma funcionalidad, él me permite, no me va a pedir ni licencia ni nada. Entonces, es muy, y es muy liviano en mantener esos problemas de licencia como a veces tiene el WinCiv o el WinRar. Y ya después, cuando lo abro, como me muestra la imagen de la diapositiva, y después de descargado, le digo clic a Bulexe. Cuando yo le digo Bulexe, me abre y me va a abrir una ventanita donde dice la parte del programa, la parte del programa y en esa parte del programa aquí, aquí, tengo un problemita con el PC, entonces voy a reiniciar la sesión, estoy iniciando el monitoreo, voy a reiniciar la sesión, voy a reiniciar la sesión, en un momento. Gracias. Listo, entonces aquí, no sé si les llegó por el chat, aquí estoy volviendo a cargar la sesión que en el PC se me dio un bloqueito, entonces ya voy volviendo a cargar la conferencia. detrás de me puede conectar. Aquí, listo, ya volví a conectarme, volver a compartir la pantalla, la pestaña. Listo, entonces les estaba diciendo que uno de los programas, entonces la idea de hoy es compartir herramientas computacionales, porque pues no podemos pretender que en un curso tan corto adquieran toda la lógica de programación, sino que tengan las herramientas para que ustedes programen un PLC, ya cada uno por su cuenta. Entonces lo primero que voy a hacer para programar un PLC es entender siquiera cómo funcionan las tablas de verdad y las funciones y compuertas lógicas. ya otro el otro concepto que puedo tener es ya entender entender un poquito las teoremas, leyes y propiedades de la álgebra de Boole a través del cual nosotros podemos determinar que ustedes puedan determinar y conocer esos elementos. de la álgebra Aquí, entonces, este es el enlace que les compartí en el WhatsApp. Entonces, en esta cañita de acá, al ladito de la foto, está la opción para descargar. Entonces, cuando ustedes le hacen clic ahí, pueden descargar esta aplicación, que es Google. Y, una vez esté descargada en su computador, es que la abren y la pueden utilizar. ¿Cierto? Entonces, es... Yo verifico. En este momento, se me pegó un poquito la... Aquí... Voy a reiniciar, me toca reiniciar el computador. Listo. Voy a reiniciar aquí el navegador, porque tuve problemas como tal. Y, entonces, se me está bloqueando, se me está dejando visualizar. Entonces, el problema es el sistema de control de nivel. Entonces, ya voy a... Voy a volver a cargar. Que se me bloqueó el navegador. Quiero aprovechar mientras tanto, mientras van cargando, va reiniciando, por el momento que dudas se han presentado. Ahí va estar obviamente lo que he hecho. Y a driver... Y a... Y a nueve... Y a ti.